Buenas, estamos aquí con Julia de Yoguineando, que nos hemos juntado para hacer un poco de acro y también vamos a grabar un vídeo de los ajustes del perro boca abajo. Voy a usar a Julia de Conecillo de Indias, vamos a compartir ajustes, cuáles nos gustan más, cuáles nos gustan menos y nuestras impresiones sobre la postura. Es que yo soy muy tímida. Esta es mi postura más odiada y va a decir menos favorita. El perro mirando para abajo no lo soporto, no puedo. Vamos a ver lo que me han enseñado a mí, cómo ajustarla y cómo le ha enseñado a ella, a ver, comparando trainings. Y aunque sea una postura muy odiada por muchos estudiantes, yo también la odiaba al principio, yo siempre. Bueno, y aún no le acabo de pillar el truquillo. Es fundamental porque sobre todo en las clases de viñasa es la postura que más se usa y si el alineamiento no es el correcto, pues puede resultar en lesiones, sobre todo en las muñecas o en los hombros porque tendemos a echar el peso hacia adelante. Así que vamos a ver la alineación, los ajustes y empezamos. Vamos a empezar con ajustes verbales. Las manos tienen que estar abiertas, los dedos extendidos, separadas a distancia de los hombros o incluso más abiertas. Todo el peso se va hacia detrás. Si nos movemos a los pies, los talones se dirigen hacia el suelo, pero no tienen por qué tocarlo, no es lo importante en esta postura. La separación es la distancia de las caderas. Una vez hemos dado los ajustes verbales, nos movemos a los ajustes físicos. Podríamos empezar con las manos. Si el alumno no tiene las manos bien abiertas o tiene los dedos encogidos, lo que podemos hacer es presionar ligeramente. Continuaremos por los hombros. Rotación externa de los hombros. Desde aquí los movemos. Y nos movemos a las lumbares. Abrimos bien las piernas, doblamos un poco rodilla, manos a las lumbares y empezamos hacia atrás y hacia arriba. Puedes descansar un poquito. En los ajustes es muy importante la postura del profesor. Tienes que fijarte muy bien cómo te posicionas, porque lo que menos quieres es lesionarte cuando estás intentando ayudar a alguien a hacer una postura. Otro muy parecido al que estábamos haciendo es colocando las piernas casi en el guerrero 1, una mano a las lumbares y otra a la media espalda mirando hacia debajo. Y desde aquí alargamos la espalda. Otro que también he visto a muchos profesores hacer, pero que a mí me parece un poco agresivo, es colocando los pies encima de las manos y haciendo el mismo que antes. ¿Estás bien? Si nos movemos hacia detrás, hay más ajustes que podemos hacer. Primero de todo, colocando los tobillos, llevándolos hacia abajo. Y desde aquí, los pies a los lados de las piernas del alumno, cogemos las caderas y llevamos hacia detrás. Y otro que es un poquito más especial, es rotación interna de muslos. Llevamos las manos por dentro y llevamos hacia detrás. Postura del niño. Básicamente a mí lo que me han enseñado, aparte de todas las instrucciones que os ha dado Ari, es otra forma de ajustar el perro mirando para abajo. ¿Puedes poner la espalda en tu mano? Sí. Cuando veas una espalda curvada, te pones al lado de las caderas del estudiante, lo coges de las mismas caderas y empujando hacia atrás, echas un paso hacia atrás con la pierna izquierda, la de fondo. Y así aplanas la espalda. Luego, poco a poco, te echas hacia atrás. No lo hagas bruscamente porque si no, tiras el estudiante. Que a mí la verdad, no me disgusta, pero yo prefiero la de empujar hacia atrás. Sí, yo creo que esa es mi preferida. Sí, yo creo que esa es mi preferida. Básicamente. Sí, está bien. Lo que pasa es que a mí me dijeron que la mano de esta es para ti salir. A mí lo que pasa es que una profesora me clavó todo el hueso como tú y con la espalda y ya ponía... Bueno, pues nuestro preferido, el de empujar las caderas o el de desde detrás, ¿no? Sí, ese también porque como te quita tanto peso de los brazos... Te quita el peso de los hombros y es muy agradable. De hecho, a mí me da miedo de soltar las manos también. A mí también. Bueno, el S también, un profesor lo que hacía, como te he dicho antes, es coger con un fular y rodear el fular en la espalda. Esa es súper buena idea. Y usar para atrás. Está muy bien. Creo que hemos hecho como siete o ocho ajustes. Eso no quiere decir que si veis un estudiante que lo está haciendo mal haya que hacerle todos los ajustes porque se va a estresar, va a pensar que lo está haciendo todo mal y, además, seguramente vais a estar más de cinco respiraciones en la postura y todos los demás alumnos van a estar en plan... Bueno, esto también. Y nada, a mí lo que me han enseñado también es poner atención en los dedos. El dedo índice, el dedo de en medio tiene que estar apuntando totalmente hacia delante. O sea, nada de abrir las manos así. Pero hay gente que dice así, así y hay gente que dice así, pero yo creo que es mejor así. Sí, a mí me dijeron middle finger. Exacto. Hacia delante. O sea, hay dos teorías, este o este. Pero este funciona mejor para los hombros. Sí. Y también acordarse de mantener el espacio entre las orejas y los hombros. Sí. Justo así. Sí. Ah, y yo encojo la barriga. A mí lo que me ayuda es encoger mucho la barriga. Activar el abdomen y la mirada entre las piernas o al ombligo. Es el drishti oficial, pero a veces eso causa un poco como tensión en el cuello. Yo es que tiendo a hacer así. Exacto. Y luego me doy cuenta de que las orejas tienen que estar en línea con los brazos. Y por último, sobre los ajustes en general, pues que como profesor hay que protegerse a uno mismo. Y ir con confianza, porque si vas con miedo el alumno lo nota y entonces no es un ajuste agradable ni efectivo. Lo mejor para ganar confianza es coger a quien tengáis cerca y ajustar a tope. Ajustar a los amigos, a la familia, a quien sea y luego pedir feedback. Pues suficiente, hay que apretar un poquito más, lo has notado, te ha gustado. Y así sabréis y encontraréis vuestros ajustes. Y yo sobre todo pido siempre el feedback negativo, porque siempre me dan positivo y no es porque yo sea maravillosa, es porque familia y amigos no te quieren ofender. Yo siempre digo, dame feedback pero solo negativo. Si os ha gustado este vídeo, comparte o suscríbete. Comparte, dale al like, suscríbete al canal que lo pondré por aquí. Y luego también tienes que seguir a Julia en Instagram y en Facebook. Y en todo, y en Pinterest. También tengo YouTube, pero solo tengo un vídeo. Bueno, dejaremos todas sus redes sociales en la cajecilla.